Al día de hoy se confirman 726 casos nuevos de COVID-19 en nuestro estado de Chihuahua y así tenemos una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 57.2 por 100.000 habitantes. Los pacientes confirmados de COVID-19, el acumulado que tenemos al día de hoy son 125.946 pacientes recuperados en 102.128 defunciones. El día de hoy desgraciadamente se suman 38 defunciones más por COVID-19 para tener un acumulado de 9.511. Los descartados son 97.473 y los pacientes sospechosos en 2.054. A nivel nacional, el día de hoy se registran 24.898 casos nuevos de COVID-19 y nuestro estado de Chihuahua se encuentra en el lugar número 23 de casos activos en nuestro país.